el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a la locación financiera y criptomonedas parece que hemos encontrado por folio de black rock o eso dicen con cinco o cinco toques interesantes que vamos a valorar aquí los dos por cien vamos por cien black rock es el más interesante y lo ha encontrado en el profile de arc hamel que no sabemos quién es pero se supone que es un tío vamos a darle a seguir que ha encontrado el porfolio de black pero de black rock bueno volveremos a ver si es verdad o no es verdad pero nos da un poco igual porque porque nos dice cinco criptos que pueden ser interesantes por lo cual nosotros que hacemos investigar la primera es isp link y es poling que pone aquí juegos productos ecosistema de productos en juegos con inteligencia artificial es un play to end blockchain game muy baratito vale muy baratito pues aquí lo tenemos 35 millones esto está 10 mil millones de toques la hemos recorrido la respuesta es esto puede ser perfectamente un por cien esto se puede hacer por cien porque porque fijaos que está muy abajo entonces estuvo ya los máximos en 2021 y vamos a intentar a ver si llega a hacer los máximos nuevos entonces donde tomaríamos posiciones pues todo lo que sea entre 0.002 y 0.004 lo repartiríamos 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% o sea compraríamos ahora un 40% dejaríamos un 60% si cae bien visto el otro es leox galileo protocol protocolo que ofrece cosas para real world assets mercado plataforma de tokenización etcétera vamos a ver bueno buena pinta no 150 millones de tokens creo que no sé si hemos visto este entre 0.20 y 0.08 evidentemente zona de compleja clarísima entre 0.20 y 0.40 si cae clarísimo y luego el resto que haríamos pues hombre podríamos tomar algo ahora 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 un poquito ahí vale nos gusta más el otro pero bueno a este también le meteríamos algo objetivo 1 por 5 el siguiente es vsx vinox 6 vison vison sink vale compañía especializada en ftes juegos sistemas de pago daos muy baratita claro efectivamente 85 millones de tokens 25 millones de capitalización lo mismo si pega el petardaje si cae si se vamos a ver ha subido ha tenido una corrección ahora que compra vale esto 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 ha pegado a la subida estupeptacular ya nos ha caído entonces ahora 0.30 compraríamos si cae entre 0.02 y 0.10 compraríamos también y pondríamos algo a 0.30 algo a 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 vale sería un poco la idea pero ha hecho lo que le pedimos a muchos un primer una subida muy por encima de los máximos objetivo o es tener un por 10 perfectamente y un por 40 este también nos gusta sky networks salió en el 21 a la mejor época se ha pegado el piñazo mil millones de toques capitaliza 49 millones de dólares vamos a cortito plazos pondríamos compraríamos alguna cosa si nos esperaríamos a que cayera otra vez a los 0.02 a 0.015 0.3 0.03 o 0.030 y a 0.015 esta es la zona de compra vale y ahora que está justo al doble compraríamos alguna cosa ahora entre 0.05 0.04 0.03 compraríamos algo si se cae si se cae pues algo compraríamos ¿por qué? pues porque también tiene buena pinta una capitalización baja son monedas de capitalización baja o sea que tienen buena pintita casi todas estas están en mex de y demás buena pinta real yo creo que ya lo hemos visto antes esta es la más la de 100 130 vale entonces tuvo un petardazo está recuperando otra vez también a ver estas dos son para el corto plazo pues en el corto plazo seguro que le sacas un por dos por tres en el y estas son más de largo plazo sobre todo ispolink y vxs real yo también puede ser podemos sacar 75 millones 130 millones de capitalización creo que se puede comprar algo y objetivo un por cuatro por cinco como mucho estos son de corto plazo skate network y realio son de corto plazo esta que está en mex de perfecto esta en kucoin también nos vale o probit también nos vale esta en mex de casi todas estas están en mex de vxs también mex de nos vale y ispolink también vale a ver nos gustan más los de baja capitalización porque un por cuarenta le lleva fácilmente a los mil millones y aquí un por cuarenta es muy complicado en estas esta puede ser un por veinte por ejemplo y esta pues un por cinco por siete bueno pues estas cinco criptos pues nos valen nos valen nos valen aquí tenemos SK realio así que ahí tenemos ¿para qué? para conseguir pues un por cien los toques de los nuevos toques de BlackRock para conseguir un por cien nos confirmamos con un por veinte un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por doscientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta o cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas